¡Mirad, que eres mi alba! ¡Un acud del mirada,秋 a tu enemigo y alba! Por eso damos que tenga sanción ¡Comorón, amigo! ¡Vamos, amigos! ¡Soy mi razón también que te mando! ¡Comorón, amigo! ¡Vamos, amigos! Por eso damos que tenga sanción ¡Comorón, amigo! ¡Vamos, amigos! ¡Soy mi razón también que te mando! ¡Comorón, amigo! ¡Comorón, amigo! ¡Gracias! 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 ¡Saltando! 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 ¡Ven! 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 Y las palmas arriba como dice. ¡Gracias! ¡Las palmas arriba! ¡Ven! ¡Y las palmas arriba! ¡Ven! Es tu nuestra mamá. ¡Gracias! ¡imag málo técnico, que estás en tensión, y las p temas que están en tensión. No hay gracia interpreta que novie sí, buen punto fears, que si tienes algo alστhhh. Entonces, alimentación. Y, María Cusa, No se cae, no se cae, no se cae, no se cae, no se cae. ¡Gracias! 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 Un abrazo a los nuevos motivos que nos acompañan en el trabajo, un gran abrazo, la vergüenza de la música. ¡Vamos a partirla! ¡Vamos a partir! ¡Que se ponga de pie el cumpleañero, por favor! ¡Que se sientan! ¡Ya! ¿Lo cantamos en inglés, en español o en castellano? ¿En cuánto idioma lo cantamos? En inglés, se lo cantamos, Don Frey, en español, en úngalo, en francés, en el chie, se lo cantamos, a la piscina, a la piscina, a la piscina. ¡Ah, es hombre! ¡Ya! ¡Todos pegados en la piscina! ¡Ah, es hombre! ¡Ya ven! ¡A la piscina! ¡Fue el cumpleañero! ¡Nos ponemos de piscina! ¡Todo el mundo, ponlo a ser de pie! ¡Señora, ponlo a ser de pie! ¡Levan a siete! ¡Se ve, se ve! ¡No! ¡Ahora de aquí! ¡Pero, mira! ¡Van a siete! ¡Levanta el nervio! ¡Ven a la piscina! ¡Frenta la piscina! ¡No! ¡Con bebito! ¡Sí, bebita! ¡Es una piscina! ¡Es una piscina! ¡Va a ser! ¡Suscríbete!